Durante casi dos décadas, Paloma Rocasolano ha desempeñado un papel crucial en la vida de la familia real española. Su estrecha relación con los reyes Felipe y Leticia se consolidó tras la boda real y se profundizó con la llegada al trono. No solo se limitaba al ámbito doméstico, sino que también participaba activamente en la crianza de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante estos 19 años, Paloma ha disfrutado de amplios privilegios en Zarzuela. Tenía habitaciones propias donde se quedaba a dormir, acceso libre en cualquier momento y servicios como la lavandería, todo a gastos pagados. Sin embargo, el rey Felipe VI ha decidido restringir las visitas y estancias prolongadas de Paloma en Zarzuela, mostrando su determinación de establecer límites claros y reforzar el control sobre el entorno de la reina Leticia. Siguiendo el ejemplo de su esposa, quien previamente había presionado para alejar a Felipe de su familia, el rey Felipe VI ha optado por limitar la presencia de los familiares en la vida cotidiana de Leticia. ¿Crisis en el matrimonio real?